y yo creo que si me escucho este hola a todos bienvenidos a este jugando ya después de un año sin grabar vamos a ver los muslos de que va a ser el seno lo que nadie compre este juego que es la manera que es divertido pokemon nunca se ha caracterizado por ser un juego muy retador siempre es más como divertirse coleccionarlos y ya luego te metes al mundo competitivo que es más más difícil pero no es base entonces para hacer la campaña normal un poco más retadora la gente se pone reglas auto impuestas para hacer más interesante la historia exactamente en este caso lo que vamos a hacer es no es lo clásico tus pokemon no pueden feintear no se pueden debilitar porque eso es muerte porque aquí para nosotros debilitarte es la muerte y la muerte es y el pokemon lo van a tener que desechar y tener que montar uno nuevo otro tipo no es aquí es supervivencia del más optimización y de verdad desde que tenemos al mejor de los mejores jugando que estén bien es un lugar maravilloso donde convivimos con un sinfín de porque si así es en esta región de contar con poquemones como esta estupidez la armonía que reina entre nosotros y ellos es se encuentran por todas partes el padre de esta paso es una cosa maravillosa algunas personas se dedican a fortalecerlos para combatir es como el reino de los frutillus dios entrenadores pokeball me he dejado llevar por la emoción para aquellos que aún no conozcan de las dilación recibamos con un déjame leer hijo de puta disfrutemos del espectáculo combate con leonel de ganar el campeón de ganar el campeón de ganar es hermoso es el futuro en el que podrías llegar la capa el mayor como se nota que él es muy bueno porque se atreve a vestirse y ese es su rival número uno encuentro amistoso no la idea aquí se acaba tu racha de victorias pero es un pendejo ahí te va mi charizard te va a triturar el chorizard charizard crece como mi ver esta gigante su verga digo su charizard ya volvieron verga güeyes al chile ya volvieron el charizard x pokemon es que no ves que es nuevo güey es que el pokemon osculo es culo porque no tienes que poner es para niños y ya con esto puedes poner lo que quieras guau si es cierto es el estuza tu mamá es blanca te adoptaron de una tribu de una tribu chipegua que tengo en la mano su mamá también es afroga la dieta hay alguien aquí hola estás más friito que yo que tal quicklin déjame leer hijo de puta y trata la bolsa que seguro que cae un regalito porque ya no dan bolsas en el mercado tiene que llevar su bolsita ¿cómo se dice? en el mercado veas en el japonés ya párate que se separe separe solito ve a tu cuarto es un munch es un munch la revolución de ellos ¿no? ¿lo conocía? sí ¿cuál es la habilidad del munchlax? dormir fuerte comerse la verga completa ahí está tu cuarto ah no mames no hay puertas no porque ya sabes tu mamá que eres bien chaquetero te quitas las puertas y cuando te cerrabas ahí ya no sabía porque dios te ve todo el tiempo ¿qué? ¿qué? dios ahí ok ya tengo mi gorrito toquete más ah mira ese hulu es Belinda maldita sea es Belinda triunfada como siempre wey si capturas un hulu le podemos poner Belinda ay sí sí está bien podemos hacer eso es como Bart ¿podemos pasar por helado? sí Bart ¿podemos comprar un helado? sí Bart ¿podemos pesar el auto en esa báscula de camiones? sí Bart ¿podemos levantar a ese hippie? no veo por qué no Bart ¿podemos comprar helado? sí pues no acabé de rehabilitarme es que necesitaba la cama no lo vas a dejar así no el bosque de onion está lleno de Pokémon muy peligroso WOLOO 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 ¿por qué ya se golpeó tanto en la cabeza? ya van pasando cosas más importantes te amo muy claro ¿crees que puedes seguirme y besarnos? WOLOO 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 ¿es mi starter? no el del otro pendejo el del otro idiota se me quedo viendo ahorita el pulpo me sabrosé no le puedes poner nombre no le podemos poner vagina jajajaja como en este en metelo a ver ¿porque no leíste eso Mario? ¿porque no me dejas leer? voy bien ahí métete ahí métete la casa así de huevos soy un ladrón de piel no con su amigo y luego saltarlo para la información de nuestros los videoescuchas, todos aquí estamos prietos y Javi también es negro y menos, Mario por eso el link porque son cosas que piensa pero no puede decir si nos pareció cagado debe estar a punto de llegar a la estación de Pueblo es tu carnal es tu mamá es la mamá de Paul pues era mejor que vayas a buscarlo con una mala orientación que tiene se perdería para encontrar el barrio eso también me cagó del juego en español de repente mochan frases y es como de ya está así lo conoces y lo asaltas yo me voy adelantando pero te espero me estaba chingando por mi chiste racista yo lo quiero hacer también vale va a decir ah no quieres ir a ver el cuarto del carnal para que le presumas todo el cuarto es un monumento a él tienes que pensar con qué tipo de presión vive este ese es el cuarto de Paul y ve no ese es el cuarto de ah no entiendo si es el cuarto de Paul si mira tiene una foto del hermano o sea parece el cuarto del hermano pero es de Paul ahora ve al cuarto de Paul tiene un este Toxicroak Toxicroak ve ese es de Paul de Lionel de los Mero Mero ajá pero no es a gorros y tienes ahí su pornografía ahí están todos todas sus mangas de hentai todas esas mangas hentai oye que modernos le gustan las gorras ahora baja y hace ejercicio y su abuela está ahí si ay no me sacará de pedo verme así ve la sala es un monumento a ese wey wey que poca man no me he fijado en eso mi corazón es el de la liga mi corazón es una mierda el hermano es el líder de la liga pero ve o sea es tu mamá diciéndole por qué eres tan inútil porque no eres como mi hijo mayor por qué eres como tu hermano por qué te tuve que hubiera abortado desde abajo desde abajo ahorita van a ir por él a la estación del metro porque está pendejo ok arreando que es ah dios mío pero antes escúchame bien si te aventuras a la hierba alta los pokémon te van a violar yo tengo un hulu y por eso no me violan no violan a él pero bueno sígueme violan a él y todo me río en la moeda de intercambio qué o sea ahorita no te metes a la a la hierba métete bueno no sé si puedes ir por eso no puedes entrar ahí qué te dije pinche puto es lo que te dejas a tu bulo pero no te lo voy a preso y que tu bulo es puto ¿no es cierto? bueno bien pero lo que no hace es la escorpión ella me quitó mi me quitó mis ganas ya hay inversores soy el campión de galas yo tengo más chistes que ese tranquilo viejo estamos en el pueblo vamos en el pueblo par vamos en el pueblo a madre viva nuestro imbatible gracias gracias seguid entrenando vuestros pokémon que no vayas miren mis gorras soy el campeón y miren mi estúpida barba y esto va a ser un gran reto ¿qué pasa con los crates? mi presencia y me gusta Charizard me gusta mucho mucho mi Charizard mi señora de atrás oh estoy tan gordo ¿por qué paras ahora sin seguir? así no entiendo vaya vais a hacer nunca tiréis la toalla ni a tu prima espero que las entrenadoras de Galar luchen y fortalezcan juntos para algún día Char listo Char Leonil a ver así no se pronuncia tonta Leonil hola mi querido y mi inferior hermano ¿cómo estás? ¿ya viste que yo soy exitoso mientras tú eres un perlmazo de bueno para nada? sí sí la sé con esa vista del lince es normal que nadie haya logrado vencerte aún lo que pasa es que estás muy pendejo ay tú eres un nuevo waifu ahí está Kuitláhuac Kuitláhuac ¿verdad? sí te ve que eres del estirpe de mi hermano muy bien hecho seguro ni un pokémon tienes ¿cómo lo hacemos? ¿cómo lo hacemos? hay que ir a comer sí vamos ¿salsicha? sí pero cuando cuando Paul nació no teníamos dinero para ácido fólico pero me da toda la marca que lo patrocinó pero vean la cosa sí ¿por qué deben saber que Lionel es Mara? sí ¿verdad? saludos a nuestros fans creo que es como de América este güey tendríamos más nada no mames seguro sí somos sermenes de cagándolo ok mocosos estos son los starters tenemos Grookey un mono con un chorrito el mono que se le difusa más duro se pone el pájaro quiero el que no tiene dedos y el chango emo digo el lagartija wow ok a Grookey le gusta no mames miren esas texturas tan hermosas ah está bonito mira miren es hermoso está bonito es el shady sí mira no mames esas texturas se ven hermosas así pixeladas hermosas y se empezó a morir pero no tiene fuego ¿cómo no? fuego no lo deja apagar fuego ¿qué pedo? no lo deja apagar deja de llorar estúpido concéntrate mira venís de aquí pequeñito pequeñito ok a ver muy bien ahora podrás elegir un starter recuerda si tu starter es muy importante no escojas un tipo pendejo güey o sea no escojas escorpón nadie escorpón ¿quién escorpón? porque le tienes chiquito escorpón es chido ¿quién es escorbuto? te dejo elegir a ti primero escorpón es peor no es cierto los juegos siempre son peor cállame la boca Javidú estás despedido a la gente le gusta echar esa por diseño una calle ya directa a Sodor ¿agua? mira es más resistente a todo lo que me pueden atacar ¿cuándo hay eléctricos aquí? ah no espera Gullvis eléctrico ¿no? se llama Seal no este el que tiene el traserito se llama Seal Seal X se llama Seal 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 se ha unido al equipo bien hecho ¡Ala yo soy tu nuevo Pokémon! ¡Ah! ¿qué arco me tocó? ¡Me tocó! ¡Me tocó! así que has elegido a Soble pues yo voy a elegir lo contrario a ti ¡Score Money! ¡Ven acá! ¡Score Butto! ¡Prepárate para entrenar saco de mierda! te voy a hacer lo mejor te voy a hacer el dulce ¡Ah! ¡Huevo! ¡El delicioso! dice Pepe se incendiará la oveja ¡Ah! ¡Que de hecho! ¡Así se habla Paul! ¡Uno me tiene vagina y cebolla! ¿Viste? ¡Ven aquí! ¡Ay! ¿Y el bebí? ¡Ay! ¡Nadie! Bueno, a ti te tendré que matar Bueno, te vamos a hacer las salchichas de la cena Traer un Pokémon te convierte en un entrenador Pokémon así que tienes que ganar y demostrarlo en la batalla Simón a la moda y bueno, ya ¿Voy a pelear contra él? Van a... su primera pelea del cáliz ¿Has visto todos los combates de mi hermano? Y me he leído todos los libros y revistas que tiene en su habitación ¿Qué? ¿Has leído qué? Y me he emocionado demasiado Es hora de que te enseñe Es el Pokémon de la ciencia de la onda Hermano, lo siento Deja olvidada tu sabana ¡Égolú! ¡De veras! ¡Pobre ser! ¡De ser! ¿Qué pasa si te mato? La primera pelea ¿Pues ya qué? Pues este... Despedimos a ser Mira, o sea, empieza desde nivel 5 y el 3 No hay manera en que pierda A ver ¿Y no pierdes otro? ¿Qué? Sea el... ¿Nomás tengo estos dos? Sea el ha usado destructor No, no, no ¡Rúñele! ¡Rúñeme! Uno se ha sacado de pedo ¡Rúñeme! ¡Uelo! ¡Usa placaje! ¡Bajo un chingo! ¡Uni otra vez! Tal vez paz funcione Sea el usa destructor ¿Qué ha sido destructor? ¿Qué ha sido destructor? ¿Qué ha sido destructor? ¿Qué ha sido destructor? ¡Usa placaje! ¡No, me da una pela de mangos! Sea el usa Quiere usar gruñido Pero va a usar destructor ¿Por qué? No, eso es tuyo La respuesta correcta Porque sí Ah, ya Ah, pensé que decía su defensa Uy Uy, con el Pokémon de Paul Paul acaba de terminar su aventura O sea, ¿ese del inicial de Paul? ¿Una oveja? No, es justo No, de hecho Debería de tomártelo muy en serio Porque creo que ese güey va a usar A los dos Pokémon que tiene ¿Qué? A Wooloo y al otro pendejo ¿Cuál es el otro pendejo? El Corbuto El Corbuto Y tú no tienes un poder de agua Así que Haga la experiencia Porque el mío ya gana la experiencia Ajá Pero no te sirve de nada Bueno, sí Porque nunca va a aprender Un movimiento A huevo Pistola Pistola Obvio Vas a usar pistola Tócate victoria todavía ¿Qué a dónde queda? Un Pokémon O sea, ni porque tiene La ventaja le va a ganar Ni porque empezó con Handicap este pedo Qué triste O sea, él siempre Bueno Él siempre va a perder No Bueno, no sabemos Ahí está mi parte favorita Que el muy pendejo De felicita Para hacer lo más obvio ¿Eh? ¿Ya dominas las ventajas Y desventajas De los tipos? Sí, Paul Si ahora domina Cuando pusiste un juego Con Ron Agua Creo que tú debiste haber supuesto Que era mala idea Que todavía te pones El pendejo Y no pasa así Wow O sea, lo hice Lo hice por tu bien No tienes por qué ponerte así Su hermano es como Le dijo lo que yo pensaba Es que mira Es un poco injusto Ya más tenía uno Pero ya le ganaste No a la verga Ahora estoy pensando ¿Qué? He perdido a pesar De tener dos Pokémon Estoy bien pendejo Bueno, pero seguramente Es la única vez Que voy a perder En este juego Vete tú Vete tú, Kuitláhuac Tú si tienes Tú si tienes talento Tú si tienes talento No como el imbécil De mi hermano Y competir mucho Y disfrutar las cosas Le vi Le voy a volver Súper fuerte Vas a ver Dime de veras Anda Estírate Y deja que combatan Los imasos Pokémon Tú lo vendes con pendejadas Voy a ser el más perrón aquí Así que quieres participar En el desafío De los imasos Tiene como tres personalidades Vincho Split ¿Vas a hacer el examen Chunin? Lo extraña Pero antes que nada Chinga la madre Sí Pues ya me aburriste Kuitláhuac Sí Felicidades Toma Vete Leve Leve De rellenar Chinga la puta Ven a la Pokédex Por favor Y mete mucho Pokémon En esa machila Que trae Hacemos una misión Kuitláhuac Cállate Parece que ya acabé de hablar No verdad Voy a hablar con la profesora Pokémon Subnormal Deberíamos sentir Así no actúa la gente normal Seguro tienes una embolia Y entonces Kuitláhuac Estaba muy incómodo Se desapareció Kuitláhuac Estaba en ese código Ay ¿Qué pedo? ¿Qué te vas allá? Ah, sin castro Espera Kuitláhuac ¿Has escuchado eso? Debe ser el gulú Que sigue golpeándose con el muro Mira La cerca está abierta Ah Gulú le dio duro contra el muro Totalmente prohibido el paso La nieta de la profesora Es solo una niña ¿Qué tal que se está muriendo? Kuitláhuac Por favor déjame leer Dicen que allá adentro Se esconden violadores Vamos Ese no cuenta No, te lo vas a tener que chingar Sí, porque no lo puedes atrapar O sea, no lo puedes atrapar O sea, me lo puedo chingar Pero no lo quiero capturar Exacto ¿Te lo tienes que chingar? No lo puedo Porque no tienes pokebola Pero no parece este Ah, ok Todavía no te dan Qué bueno Oríndale en la cara Tiene tanto, güey Porque si te madrea, güey Oye, ¿qué pasa si muere? Si muere, ¿qué vale verga a su sobolo Y tiene que repensar todo el nuzlo? Ah, me mordió la pinche rata asquerosa Espera, ¿cómo? Sí, o sea, si vale verga en esta parte Ajá Tendría que volver a empezar Nah, mames ¿Qué? No, pues cuando Que capele une y luego lo mata O sea, no ¿Qué? Pero es que No, vamos a volver a empezar ¿No viste a Jayden? Así, eso es un nuzlo ¿Quién es Jayden? David es un nuzlo Jayden Smith ¿Hizo un nuzlo de Pokémon? Sí ¿Qué? Está muy padre Luego lo... ¿Vos? ¿Pokémon? No quiero ni pensar en lo que puede estar pasando con la niña Ven, sígueme Niña Eh... Ok Oye, corremos Matos la cuchilla Yo voy a ser el verdadero Yo voy a ser el verdadero No, maldita mierda de mierda No, tú Ya llegamos a un cinematic, ¿no? Esta niebla da un poco de yuyo Y se desobra que no deberíamos de estar aquí ¿De yuyo? ¿De yuyo? ¿De yuyo? Vamos a besarnos, criaturita ¿Pavo de Cárcel de Santa? ¿Ese es humano en mi pene o es mi mero en mi pene? Sí, qué pedo Y está ardido todavía ¡Wow! No mames, destroza a Yuya ¿Pero qué? ¿Nada? Ya no tengo elixir Nani Sentai 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 Súper Sentai ¿Voy a pelear contra esa madre? Sentai Ahorita no en la cara Ahorita no en la cara Ahorita no mames Oye, si te va a tomar un escenario, cuenta No, no, corte la hice Hazle pipí, hazle pipí Sí, fuerte Pipí, no, hazle pipí Hazle pipí, hazle pipí En su ojo, aténelo en su ojo Que se le infecte Se la comió Es el misterioso Pokémon, te observo ¿Eh? En los mil, una vez ¿Por qué hay un aire Como así de cabello de otro tipo? Tiene la verde De Cuitlava que en la boca No, no se hizo nada Creo que no está poniendo su técnica, amigo Sí, debe seguir encantando, amigo Ya me puso su neblina Alguien me baja mis estadísticas Orina hacia todas partes Como Norman Reedus ¡Cuuitlava, no veo bien! ¡Este es tu pene! ¿Qué? 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 ¿Un momento, qué? ¿Y si lo gruñes? O sea, sí, pero... ¡Oh! ¡Oh! ¡Gruñele! ¡No, que no te vea! ¿Dónde estás? ¡Ay, pendejo! No manches, eso ya es como un baño de vapor ¡No se ve nada! Zamazenta se ha quitado la toalla ¡Ah, no! ¡El Pokémon me quitó la ropa! ¡Cuuitlava! Porque los gatos cuando cogen... ¡Barrr! ¡Raúl! ¡Raúl! ¿Raúl? Los gatos dicen Raúl Cuando quieren... Cuando quieren... No, bañarte Ajá ¡Raúl! Mira, así lo dejó ¡Oh, Dios mío! Me duele el trasero ¡Ah, ah! Ah, estuvo bien rico A ver, ¿qué pasa del bujo? Zamazenta Rulte, el pico ¡Chale, no! Yo creo que sí ya no ¡Eh! ¿Cómo te las has apuñalado? ¡Ya yo me lo! Para llegar... ¡Ay, bonita forma de darme las gracias! He venido a buscaros Porque llevaba una eternidad Esperándolos Ahora que... Ahora de acuerdo Habíamos... Ahora que me acuerdo Habíamos venido a rescatar a Bulu ¿Qué? ¿Qué? ¡Chay, eso ya se lo está comiendo! ¡La barba! ¡En barba! ¡En barba! ¡En barbachita! ¡Se le está dando vueltas! ¡Está sano y sol! ¡Ah! ¡Este idiota! ¡Está sano y salvo! No te preocupes Aunque cuando llegue Estaba ahí todos impulsivos Sí, les violó un poquito ¡Muestra de valor! Bien hecho ¡Chacabá! Bueno Parece que al final Todo ha terminado bien Al menos que nos hemos metido En la niebla Y bueno, salió ese Pokémon misterioso ¡No, no venía una chava! No sé qué era Pero impresionaba solo de verlo Tenía pinta de un perrito con escudo Y lo más es que Ninguno le decía Un santo fucking Dios Era casi como Espérate ¡Estamos acá, idiota! Yo sé si mis amacentas En la regla 34 Está chida Está chida Oh, mira Tienes un renacuajo nuevo ¿Y qué pedo con él? Ay, hijo Estás todo mugroso Ten un poco de dinero Para tu viaje Ay, solo no te vayas Por cigarrillos Como tu papá Tú cállate Mi papá te va por cigarrillos Ay, bueno Descansa antes de irte Ay, hijo Te ves tan musculoso La verdad no Te vas a morir Seguro A dormir Pues no lees Pues no voy a leer Este juego no se trata de leer Sino de entrenar pokémones No es de leer Sí, no es de leer No es de leer Ahora empieza No le digas No le des la razón a San Tier ¿Por qué no? Si siempre San Tier Tiene la razón Ay, pinche pulgo Ya, deja Deja la verga Mira, ¿sabes qué? Creo que Otra vez tenemos que pelear Sin nudo Te pego Vamos a tomar Ahora, oficialmente Ya va a empezar El primero que te encuentres No, tienes pokébolas todavía Ah, verga Sí Ok, esa es la primera parte Lo bueno es que puedes ver algunos Por si se te antoja Alguno Al zurro Gulo Yo te recomiendo Al pajarito Al pajarito Porque ya sabes Como tienes Al changuito Le está haciendo La danza de apareamiento Estamos calando Así De calidad Si hubiera tenido El changuito Ah, si lo matas Ya no lo puedes atrapar ¿Qué? Si lo matas Ya no lo puedes atrapar ¿Qué? Qué huevos, güey Este se va a llamar Mario Porque tiene su cara igual Y si lo matas Ya no lo vas a atrapar De su turno Ah, eres rookie Si estás rookie Estoy mojado Estoy curioso Nada más me voy a dejar que me pegue Ah, es idiota Ya me acuerdo Es idiota Wow Ahí estás Sí se me llama Mario Wow Qué perros Ay, qué perros Ay, verdad Putito Güey, cálmate Cinco segundos Ah, me picó A la gente le encanta vernos pelear ¿Verdad? Si no me olvides Sobre el orinale la cara Ah, no, ya, güey Abrita la pokebola No, aguanta Aguanta Yo si ya no no está Mario Aguanta otro Wow Si aguantó Si aguantó Oye, no he visto recuperar tu pokebola No, ahí estaba el shortcut para pokebola Vete para atrás Ya lo hizo, güey, ya ¿Hay un shortcut para pokebola? Sí, pero en ese equipo pokebola y ya Ah, no lo sabe Mamá 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 Listo Bien La bolsina es chingón, ¿no? Ah, va Ok Uy Dile que traiga chela ¿Quién viene? Bueno, nos vemos en el siguiente episodio de Zenomenoide Donde Tal es Mario Ah, no mames Evoluciones ¿Y si te cambió, Mario? Lo que no vimos es de si Mario era mujer o hombre Ya no puedes agarrar más A ver ¿Es niña? Es Mario con jarocha A ver, ponle el Pokémon Ponle el Pokémon Ah, no, si es niño, si es niño Ah, huevo, bien Mamá Oye, ¿qué dijimos? ¿De qué? Si teníamos un aborto Que te despidas, nos agarró cero, niño Ya Debes recuperar a tus Pokémon Debes recuperar a tus Pokémon Ahí puedes usar pociones Ah Bye Bye, bye Pérez Pérez